Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ve mamita ven que, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que, tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega hasta la suerte, siempre hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro mami, que tú vienes aquí, gritará los cuatro vientos Ay mamita ven No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ve mamita ven que, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que, tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven, ya te llegó la hora de con un hombre como yo Te valore, tú sentirás fuego princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga No me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ve mamita ven que, yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que, tú me gustas tanto Y este nunca miente, ay mamita, que quienes somos ZNGO, ¡ay con mi siquiera! ZNGO, ¡ay con mi siquiera! ¡Ahhh! ZNGO, ¡ay con mi siquiera! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.